En el corazón de Herli hay un lugar. ¿Dónde está? ¿Dónde está la pizza? ¡Yo pedí una pizza! Por supuesto que hay pizza, pero también nos modernizamos. ¡Uy! ¡Cuántas cosas que hay! Lo bueno es que uno no se queda con ganas de nada, con tantas cosas. Sí, porque ahora tenemos nuestro servicio de Cell Service con amplia gama de comestibles, distintas comidas, distintos sabores, todo probado por nosotros mismos. ¿Dónde hay una pizza? Acá tenés. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué va a ser difícil! ¡Uy! ¡Parece un alien! Porque lo importante es que usted tenga para elegir. Voy a empezar por esto, a ver. ¡Uyá! ¡Una rata! ¡Hay una rata acá! ¡Peleala, puto! Eh, eh, tiene razón. Me hizo reflexionar. Hay que pelear por lo que uno quiere. Tiene razón. Le agradezco mucho. Porque nuestros clientes saben lo que quieren. Y nosotros estamos para ayudarlos. ¡Yo vengo siempre acá! ¡No me pueden ayudar con la rata, por favor! Bueno. ¡Uy! ¡Uy! Así es nuestro servicio de tenedor libre Cell Service de uno mismo. Bueno, me quedé un poco mordida, pero, eh, hay que conformarse después de tanta lucha. Acá está el pedazo que murió la rata. Ah, bueno. Ah, le agradezco. Así hacemos milanesa completa, claro. Bueno, sí hay que sacarle un poquito de baba a ver si me agarra el cantavirus. Sí, un servicio como el de los chinos, donde se paga por peso. ¡Eh! ¡Me cobra! Pongan la balanza ahí. Lo apoyo acá. ¿Cómo no, señor? Ahí está. ¡Uy! ¿Qué es el aderezo, eso? Sí, lo que va. Eh, no será mucho. Bueno. ¡Uy! Pague por la cantidad deseada. Son seis kilos, mil doscientos pesos. Bueno, pero no es mucho. Mirá, es lo que marca la balanza acá. ¡Uy! ¡Qué está pesadito esto! Nuevo servicio de tenedor libre Cell Service por peso de pizzería a los hijos de puta. Y como siempre, si paga abono mensual, puede disfrutar del menú completo. ¡Eh! ¿Dónde está el menú completo? Yo pedí el menú completo. ¡Uy! ¡Ah! ¡Oh! ¡Bueno! 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 ¡Comunista! ¡Bueno! 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 a los hijos de puta. Donovan y Camino General Chamizo, Herli. No venga con pibe, que hay día que el gordo cabeza de glande escabia y se pone en bola. En pizzería a los hijos de puta sabemos lo que es un buen servicio sanitario. ¡Eh! Cambiaron todo, el nylon, todo, es un estilo rococó. Por eso siempre nos eligen. ¡Oye, se puede! ¡Eh! ¿Quiero pasar? Hay gente todavía. Pero quiero pasar. Todavía hay gente. Ah, bueno. ¡Se puede! ¡Uy! ¿Va a tardar mucho? No, rapidito. Es como un estornudo de cola nada más. Porque tenemos la instalación adecuada. Ah, está todo muy bien ahora, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Uy! ¡Hay un Doberman acá adentro! Y tenemos además una clientela solidaria. ¡¿Cómo destapo esto?! ¿Cómo está su papá? ¡Oh, bueno, le agradezco mucho! Sí, en pizzería a los hijos de puta siempre hay un lugar para la emoción. ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Eh! ¡Es el saltarín Jack Flash! Un lugar para el desafío. ¡Uno, dos, tres! ¡Ah! ¡Qué raro, eh! Porque el hombre se dignifica ante el desafío. ¡Un, dos, tres! ¡Salta, Violeta! ¡Eh! ¡Uy! ¡Quedó pegado! Le damos importancia a lo que es el logro de un objetivo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Uy! ¡Oh, ya! ¡Y yo que no estuve en las cataratas! ¡Pizzería a los hijos de puta! ¡Un lugar para vivir una experiencia distinta! ¡Eh! ¡Me da un poco de cosa apoyar la cola acá, güey! ¡Bueno, a ver si me la juego un cachito, eh! ¡Uy! ¡Se ca... ¡Uy! ¡Se cayó! ¡Eh! ¡Bueno, se cayó el Imperio Romano! ¡No se va a caer un inodoro! ¡Ahora me lo guardo! ¡El tema es que no lo rejurgiste! ¡Ja! ¡Pizzería a los hijos de puta! Donovan y Camino General Chamizo, Herli. No aceptamos tarjeta. Si paga con billete de 100, no damos vuelto. Visítenos.